El proyecto para crear un liberamiento para el municipio de Tulum está siendo revisado por Rogelio Jiménez Ponce, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, por lo que no está descartado para este municipio, como ha señalado ya el director del centro SCT en la entidad para el 2019, señaló el tesorero municipal de Tulum, Edgardo Díaz Aguilar. Esta obra estaría agilizando el tráfico vehicular en el tramo entre Tulum, como anunció el presidente municipal Víctor Mazta. Muy importante que ya el ingeniero Jiménez Ponce ya había platicado acá con el presidente municipal y con el gobernador. Es una obra que necesita Tulum en este momento. Yo creo que todavía no se han cerrado todas las puertas. El día de ayer el presidente municipal Víctor Mazta estuvo platicando con el ingeniero Jiménez y parece que todavía hay una luz que nos puede ayudar y estoy seguro que con la ayuda del gobernador del estado vamos a poder concretar a brevedad esta importante obra que es trascendente para el crecimiento que tenemos en el municipio. El tesorero municipal de Tulum señaló que se trabaja fuerte en el tema de la recaudación, donde se tiene una ley de ingresos aprobada por 621 millones de pesos, de los que se ha recaudado hasta el momento 564 millones. Estamos trabajando arduamente, fuertemente en la recaudación de este municipio que hoy es uno de los municipios más importantes del estado. Te quería comentar que tenemos una ley de ingresos del 2019 ya aprobada prácticamente por 621 millones de pesos. Al día de hoy llevamos 564. Estamos cerrando con números reales y bueno, pues invitando a la ciudadanía a que sigan asistiendo a la tesorería, que sepan que tienen un amigo acá, que el presidente municipal Víctor Mazta ha estado muy al pendiente de la recaudación y lo más importante, amigo, que la recaudación se vea en obras de gran beneficio para la ciudadanía que lo que estamos haciendo. Esperemos poder cerrar con un ingreso extra. El funcionario municipal explicó que estos recursos recaudados se traducen en obras sociales para la comunidad. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.